Acá estamos, de vuelta acá en el campito de entrenamiento Estos son mis péndulos de entrenamiento Los tengo preparados a diferentes alturas para practicar Figurita de FT Acá estaremos a unos 35 metros Y las figuras llegan hasta los 50 metros Estos péndulos de entrenamiento Hay uno Y por allá en el fondo se ven dos más Hay uno allá arriba también Este es el lugar donde entreno Hoy hay mucho viento Este es el lugar hermoso Ahí vamos a hacer unos tiritos